Creo que sí, seguimos aquí en Manjares, 22.30 sur de la Ashland y es el turno de Toño y de Leo que nos cantan Algo, al estilo de Pepe Aguilar, mi destino fue quererte y ellos lo cantan, así Aplausos Bueno, uno lo dijo, ¿no? Gracias No lo dijo, ¿no? Ay, qué suerte tan negra y pirana es la mía Al haberte encontrado a mí más una vez Fui tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Y al mirarte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuantos años pasaron cuando dulce quimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi cena donde hay el dolor Si al amarte están solo contigo agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Tienes mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el bebé no manejo Yo maldigo mi suerte Maldigo el amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!